El Moncada La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber Y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26 Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26 Solo el trabajo creador, es la vía de crecer Y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre es 26 Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26 La ideología es motor, para avanzar y vencer Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre es 26 Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26 La conciencia y el valor, triunfaron sobre el ayer Y desde aquel mismo instante, para nosotros siempre es 26 Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26